Luego de participar de manera entusiasta en el juego de exhibición con el que se puso en marcha el torneo estatal de fútbol Copa Prichéapas, el gobernador Manuel Velasco Cuello dijo que lo importante es sumar esfuerzos y jugar en el mismo equipo para impulsar el desarrollo y entregar bienestar al país. Acompañado de Roberto Alvarez Glisson, senador y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, representantes del tricolor, presidentes municipales, legisladores estatales y federales, el mandatario resaltó que en Chiapas se ha posicionado al deporte como eje primordial para lograr una mejor sociedad. Ante las y los integrantes del Partido Revolucionario Institucional provenientes de diferentes regiones del Estado, subrayó que la suma de esfuerzos y voluntades entre todas y todos los frentes políticos permitirán llevar a Chiapas y a México por el rumbo del bienestar y la transformación. Ejemplo de ello, dijo, es que en las diferentes colonias, barrios, ejidos y rancherías de la entidad, se han instalado más de 600 gimnasios al aire libre y uno de los objetivos es que cada municipio cuente con una unidad deportiva para que las y los ciudadanos practiquen el deporte en cualquiera de sus expresiones. Sostuvo que el único líder es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quien reconoció por su compromiso, visión y sensibilidad para impulsar las reformas estructurales de nueva generación para el desarrollo integral de los estados y del país. Velasco Cuello felicitó al Prichia Paneco por fomentar valores a través del deporte y anunció que como reconocimiento a quienes resulten campeones de esta competencia deportiva, durante la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto, tendrán la oportunidad de un acercamiento al mandatario federal. 10 Noticias 10 Noticias